Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cristina Retamoso. Tres minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete en pleno. Hemos escuchado el llamado a la unidad, pero para que exista unidad, señor presidente, primero debemos ser tratados en igualdad de derechos y oportunidades. Hoy vemos que los pobres no tienen otra opción que ir a morir a los hospitales colapsados, mientras que otro sector de la población, muy reducido, por cierto, pueden acceder a un servicio de salud de calidad, pero costosísimo. Precisamente, esa es la mayor expresión de falta de unidad. Se ha escuchado una vez más que la entrega de bonos se realizará con el mayor cuidado posible, sin poner en riesgo a la población. Entonces, recuerdo que en el mes de marzo, el Ejecutivo prometió entregar la pensión a domicilio a los adultos mayores de Pensión 65. Hoy debo exigirle explicaciones a la ministra del MIRIS y a usted, señor Premier, pues no se cumplió. ¿Sabe cuántos usuarios de Pensión 65 han recibido su pensión en su domicilio? Ninguno, presidente. ¿Y sabe usted cuántos usuarios de Pensión 65 han fallecido durante esta pandemia al 16 de junio? Seis mil doscientos doce adultos mayores y se estima que a la fecha hayan miles más por exposición al contagio. Respecto al FAE Agrario, al que solo se le asigna dos mil millones de soles con créditos de hasta treinta mil soles, me pregunto si únicamente es cuestión de dar dinero y luego pasar a cabo de cierto tiempo y extender la mano para cobrar. El presupuesto en los últimos diez años se ha reducido en forma dramática. Los suelos agrícolas están cada vez más empobrecidos. Entonces, en suelos empobrecidos, sin asistencia técnica, sin fertilizantes y sin el apoyo del Estado, la seguridad alimentaria a nivel nacional corre el riesgo de verse muy afectado, sobre todo en momentos de emergencia sanitaria. Muchas gracias, señorita congresista. Tiene la palabra el conveniente.